Volvido Esa noche quiero invadir Y nunca te dan De mí Un grito machín Solo quiero un momento más Que vas a soñar por mí hoy Esa noche quiero imaginar Que nunca te vas a decir Es solo una oportunidad Dejarme vivir Un momento de tu soledad Pasará para decir Dice Te voy a No, ni nadie me dirá Ni la risa, si en el tiempo Tomaría el robo le quitará Dice Que el cielo se refleje nuestra piel No me lo sé No me lo sé Y es un grito Cosita No me lo sé No me lo sé Y no te da No me lo sé Que el cielo se refleja Y no te da Y no te da Y no te da Pasará para decir Oye, te voy Miendo su cuerpo tenga libertad Inspira distancia en el tiempo Con quien él no me quitará Miendo su cuerpo tenga libertad Miendo su cuerpo tenga libertad Tú, me jurabas no olvidarme más Porque no serías feliz Segurabas de nuestro amor y de ayer Dime, dime antes que vas a volver Y yo, yo sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Y se ve Acerca a mí a tu piel No hay duda que olvidar A mí me cansas de soledad Y se da lo que yo de ti No hay duda que no volverás No hay duda que no volverás Gracias por ver el video.